Pero mientras tanto, andamo' en Jackie en Mallorca Mientras tanto, tamo' contando torta' La que puede pedir, la que no puede soporta' Mi gente está bien, manin', y eso es lo que importa Rapala, baby, estoy vaciando Bailey Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presa y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby Aquí corremos fino, digo, yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí y los revivo Dicen que debo favores, cabrón, sí, me imagino Si es que, man, yo te vi afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Te pegaste a mi VIP, eres un pussy, puerco Y si me pillan saliendo desde la entrada de la plaza Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada Visas, apagan las luces, dejamos oscuras Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Pero mientras tanto, andamo' en Jackie en Mallorca Mientras tanto, tamo' contando torta La que puede, puede y la que no puede, soporta Amén